En cabina Israel Valentín González En cabina Israel Valentín González En cabina Israel Valentín González El auténtico embajador de la cumbia en México Y sus ritmos tropicales El auténtico embajador de la cumbia en México Y sus ritmos tropicales En cabina Israel Valentín González Sonido Nancy Ciudad de México Ciudad de México Ciudad de México Sonido Nancy Plus Siempre imitado Jamás igualado DJ Jullas de la Costa Nancy Plus Siempre imitado Jamás igualado Cuarenta años nos respaldan ya en este ambiente Cuarenta años nos respaldan ya en este ambiente Un saludo y prós Cuatro ganos, cuarenta años no colombiano Cuatro ganos, cuarenta años no directo Cuatro ganos americano ¡Aplausos! 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 Sonido Nancy Ciudad de México Ciudad de México Ciudad de México Sonido Nancy Plus Ciudad de México ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan! Nos respaldan ya en este ambiente Cuarenta años nos respaldan ya en este ambiente Una chica graciosa, salerosa, el chico Un muchacho simpático y romántico La orquesta tocaba una cumbia En noche de luna serena Bailando y bailando ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan! Es ella Una chica graciosa, salerosa, el chico Un muchacho simpático y romántico La orquesta tocaba una cumbia En noche de luna serena Bailando y bailando Una chica le dijo ¡Jamás el morado! ¡Sí, sí! ¡Mirala! 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 ¡Mirala cómo viene! ¡Preciosa! ¡Mirala! 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 ¡Mirala cómo va! ¡Sabrosa! Y adictos y felices desde caminando por la calle cantando y saltando de emoción Y resulta que ayer no más se casaron los dos Ciudad de México, Ciudad de México, Ciudad de México, Segundo Nancy Plus Del señor José Reyes Valentín Del señor José Reyes Valentín Cuando bailo a la luz de la luna, la voz de mi goberna Cuando bailo a la luz de la luna, la voz de mi goberna No necesitas que le diga el oído, no escucho que yo le abrigo No necesitas que le diga el oído, no escucho que yo le abrigo Si la digo que la quiero Si la digo que me gusta Si la digo que me gusta Si la digo que me gusta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!